Estoy seguro que no fui el único que estuvo viendo el último capítulo de Sonic Prime y conforme se acercaba el final del capítulo, volteaba a ver el tiempo de reproducción y decía No puede terminar aquí la serie, necesito algo más épico Bueno, es decepcionante Con esto, no digo que el final de la segunda temporada haya sido malo, por supuesto que no De hecho, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, que es un final que deja mucho a la imaginación Pero sin duda alguna, no es un final épico Esperaba más de ti Por ejemplo, el final de la primera temporada me pareció más emocionante porque vimos muy poco a Shadow Y al final, nos hicieron pensar que Shadow tendría una pelea con Sonic Que es algo que a todo fan de Sonic le gusta ver Y en esta nueva temporada se esperaba algo parecido, por lo menos yo lo esperaba El ver al final, un pequeño adelanto de que vamos a ver en los próximos capítulos No lo sé, por ejemplo a Eggman o quizá a un Nine con el papel de villano Pero no, solo vimos un Sonic decepcionado porque Nine se llevó los fragmentos Lo que sí espero es que si habrá nuevos villanos en la tercera temporada Sean bien aprovechados, ya que en la segunda temporada se nos emocionó mucho con esta especie de Metal Sonic El cual pareció más un relleno que un admirable villano Ya que tenía potencial, pero se deshicieron de él muy rápidamente O sea, piénsenlo bien, este personaje es como si fuera Sonic pero perfeccionado y con el poder de los cristales Pero cayó en una tonta trampa que esto fue lo que me hizo pensar que fue más un relleno Algo tipo, ok, nos serviste para añadir un capítulo extra más, muchas gracias, nos olvidamos de ti No tiene sentido cuando era un enemigo bastante poderoso A gusto personal me gustaría que la tercera temporada tuviera lugar en tres distintos lugares Los cuales son Green Hill, el mundo nefasto y el espacio fragmentado Del resto de mundos creo que ya se exploraron demasiado Y lo mejor sería llevar las batallas y el resto de la historia a los tres lugares que comenté anteriormente Se habla que la tercera temporada será el cierre de esta serie ¿Qué te gustaría que agregaran en los últimos capítulos? Házmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima